Una cumbia con muchas guitarritas, señores, hoy Pa' que las vistas se bailan hoy Oye, como dice esta mujer, dale sabor, dale sabor, dale sabor Mi pasado partice, mi presente muy feliz, mi futuro no lo sé Por un visible ser de los, siempre representaré El romántico Pihui, Oyo Ramírez Para el Budi, Gaperito Eric Asper Claudio El duelo Pacheco, para el Tapa Güero Negro Pelcho Nominio Memo, pa' Miguel, ese ya es lo Vicia, para el Mickey Mouse Puros Invisibles, Puros Invisibles Esta noche pasanles Échale sabor, dice Mi chamaco Smoky Grábele bonito hoy Por la sangre sorridera Mi chamaco Lobo Fire Deeds Guitarritas hoy Dale sabor, dice Jueve El sabor impresionante Grupo Me sale Y nuevamente Échale sabor, dice Nenascai Desde nada De mi casa me le hicieron repriso Al rato a ver cómo van a andar Esta noche apocalipsis Si saludo, quiero escuchar Changuitos Club Inquisito en el travieso Vikingo Banejo Hasta la cabina De vino a reportar Yo llego yo con company Mi chamaco Smoky Banejo Esta noche Todos los changuitos Jueve Desde el Lapa Guerrero Ligamos Porque contigo Apocalipsis Siempre hemos estado Todos los tres De la perra vida Para el pueblo Vas per cabo Chino divas Para el pueblo De los padres Todas las perra vida Esta noche Para el Lapa Guerrero Dice de baile Estamos Esta noche Quien vamos del barrio Y nos encontramos Para los rusos Chino, lleno, el baile Y cuantero Para el slip-in Para el Chicago Para el Ortega Porco Para vosotros Sobresalientes Para el luso Para la reina Y le da no hay la lluvia Para Mari Vingeta Lupe ¿Cómo dice? Mi chamaco Echale guitarrita Dice Dale sabor Mi chamaco Crescencia El infamoso Crescencia Suave sabor Lice En la tierra En el mar Está apareciendo Esta noche Marito Cholo Llegando Plapa Guerrero Nueva York Esta noche Para el gato Para el cholo Títer Para el vino Para el cholo Nuevamente Hoy presente Para el pillo Hola Habana Plapa Guerrero Títer Dice 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 Guitarrita Soy Suave Con el ruso Y en la tierra En el levorino Dice Echale sabor Mi compadre Chaco Yes Grabe El levorino Suave Con el ruso Reportando Saliendo Esta noche De fin llegamos Esta noche Venga Saludos Sanciano Pachillín De bandito Ricky De la rusa De los padrinos De la cumbia Sabe sabor Dice Discomóvil Ortega Y Somola Yesi Amén Comunitar Guitarritas Besares Dice Muchos nos quieren Muchos nos odian Y famoso Del barrio Siempre hacía la historia Y famoso Ruso Para el puerteros De litro Cumbia Rojas Chicago Crescente Yoshi Para el piner Smiley Chino Y millón Esta noche Presente Dale sabor Dice Várate con sabor Chula de guinaritas Dice 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 Y como la baila y la cosa De los padrinos Oye Oye Orifamonzoto Del barrio Sabe Dice Guitarita Soy Sabe Poderoso Dice 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 ¡Se va! ¡Se va la guitarra, soy! ¡Esta noche! ¡Se va, Saboboy! ¡La bala de Queen Travallor! ¡Esta noche! Así nomás y cabellos, es el mito para ser el soy. El Poderoso Apocalipsis